¿Conoces los 6 errores que te impiden ganar masa muscular? Saberlos todos ellos te va a provocar un acelerador brutal porque va a evitar que cometas todos esos errores y además que pierdas todo ese tiempo, que pierde la mayoría, porque saber esto ya te digo que te va a marcar un antes y un después en tu entrenamiento Quédate en el vídeo porque de verdad vas a alucinar, a tope Bueno, antes de empezar con ello, quiero presentarme brevemente y nada, mi nombre es Sergio Molina y diréis, ¿y este tío qué hace aquí? Bueno, pues soy licenciado en TAFAD, técnico superior en actividades físico-deportivas y además estoy estudiando ciencias del deporte Soy un apasionado del mundo de la hipertrofia, un apasionado del mundo de la ganancia de masa muscular y del entrenamiento de fuerza y bueno, al final yo pasé por esa época y por ese bache que quizá tú estés pasando que mucha gente esté pasando Un bache en el que yo, cuando empecé a entrenar y empecé a adentrarme en todo este mundo pues tenía 16 años, tenía 16 años y era un chico que era pues tímido, alto, delgado y bueno, todo esto me provocó una inseguridad total porque sentía que todo el mundo me miraba por mi cuerpo pasaba por cada escaparate de ropa o por cada escaparate de las tiendas y me veía continuamente intentando la postura, las camisetas me quedaban mal por lo tanto lo pasé muy muy mal y bueno, al final todo esto empezó a cambiar cuando me apunté al gimnasio cuando empecé a ver cambios y cuando empecé a ver resultados pero claro, te apuntas al gimnasio y te piensas que con tomar acción ya basta pero no, el problema de esto es que cuando te apuntas al gimnasio hay tanta, tanta, tanta información que se te hace un bombardeo exagerado de información entonces no sabes qué seleccionar y qué no cada persona que te habla sobre un tema, otras personas que te hablan sobre otro tema entonces al final existe tanta información que es incluso perjudicial porque no sabes por qué camino tirar y no sabes qué hacer así que por eso mismo estoy aquí, por eso mismo estoy aquí ayudándote a ti y ayudando a todas las personas como ayudo en mis redes sociales porque quiero mostraros todo lo que es mi conocimiento todo mi aprendizaje que he adquirido durante todo este tiempo y resumírtelo de la forma más práctica y más sencilla posible todo aprendizaje, que ya te digo, que si lo aplicas seguramente muestre un antes y un después en tu entrenamiento porque esto va a provocar una diferencia brutal porque saberlo todo esto ya te va a quitar de la mayoría de los errores que comete mucha gente así que quédate aquí porque ahora mismo te voy a explicar justamente uno de los seis errores bueno, seis errores que comete muchísima gente y que debido a ello no consigues resultados y está año tras año igual así que quédate y nos vemos ahora vale, pues quiero empezar por el primer error y el que es una base que bueno, que ya muchos entrenadores somos muy pesados con esto pero me gustaría recalcar y me gustaría explicar por qué que es básicamente el no estandarizar la técnica este error ya no es solo por evitar lesiones ya no es solo por lo que se dice de joder que te vas a lesionar no, este error es importantísimo evitarlo porque tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos un ejercicio la técnica va a determinar el estímulo que se lleva ese grupo muscular que queremos estimular, que queremos trabajar entonces, ¿qué ocurre aquí? que primero tenemos que tener en cuenta que no existe la técnica perfecta este es un error que intenta todo el mundo seguir no existe la técnica perfecta existe una técnica estandarizada y esta técnica estandarizada se trata de aplicarla y de adaptarla a ti a tus palancas, a tu anatomía y a cómo tú te sientas cómodo por lo tanto, tenemos que tener claro esto que la técnica debemos de estandarizarla debemos de mantener un ROM constante que básicamente es que durante todo el recorrido mantengamos lo que es el estímulo en el grupo muscular que queremos trabajarlo que la cadencia entre repeticiones sea la misma de la primera a la última o al menos lo más parecida posible y tener esto claro, ¿vale? porque al final, como he dicho, esta técnica estandarizada debe de prevalecer para conseguir que el estímulo se focalice en el músculo que queremos trabajar al final, si falla la técnica en esas últimas repeticiones lo que ocurre es que estamos generando mucha fatiga y el estímulo es mucho menor porque estamos tirando con otros grupos musculares que no deberíamos y por lo tanto se está disipando hacia esos grupos musculares que son estabilizadores y que únicamente están ahí manteniendo la articulación en su sitio y no el objetivo que se lleve el trabajo principal así que estandariza la técnica y ten claro porque esto, ya te digo es la base de todo y el segundo error entramos en lo que es al final no entrenar cerca de niveles de esfuerzo alto ya se ha visto en la ciencia según la ciencia y según varios estudios que al final el grado de esfuerzo bueno, y también los culturistas más de la vieja escuela el grado de esfuerzo es lo que va a marcar el efecto que tienes en el entrenamiento esto del grado de esfuerzo básicamente es lo cerca que estés del fallo muscular ¿qué ocurre aquí? que nos pasamos de un extremo a otro y pasamos de un extremo de que ya se habló de que no era demasiado bueno llegar siempre al fallo pero pasamos a otro extremo que es que no llegamos nunca cerca del fallo o que no llegamos nunca al fallo ¿qué ocurre aquí? pues que al final nosotros la intensidad viene determinada y determinará el estímulo que nos llevamos en cada ejercicio si nosotros no llegamos cerca del fallo si no nos llegamos a ese rir 0-3 que bueno rir básicamente las series las repeticiones que te dejas en reserva ¿vale? un rir 3 sería 3 repeticiones y ya llegaría al fallo un rir 2 2 repeticiones y llegaría al fallo por lo tanto movernos entre un rir 3 y 0 para hipertrofia es lo ideal ¿por qué? porque al final esa última repetición es cuando generamos el reclutamiento de unidades motoras que al final eso va totalmente relacionado con la tensión interna a la que disponemos estas unidades motoras y por lo tanto estas fibras musculares es decir hace falta tensión para crecer hace falta tensión para darle un estímulo al cuerpo para que diga oye que hay que crecer entonces esto va a venir determinado por lo cerca que vayamos del fallo si nosotros no vamos cerca del fallo al final pasa eso que no estamos provocando un estímulo y un efecto eficiente y no estamos consiguiendo lo que nosotros queremos en el músculo que queremos así que esto es fundamental y por favor que no se te olvide rir 3-0 de media y de vez en cuando pues sí abusar un poquito del fallo pero ojito con frecuencia moderada y sin abusar en exceso pasamos al punto 3 el punto 3 básicamente el de no establecer tu volumen óptimo tenemos que entender que bueno ya hemos hablado justamente en el punto anterior de la intensidad de ese efecto que queremos provocar con el entramiento que es que se basa en lo cerca que estamos del fallo y ahora pasamos a lo que es el volumen el volumen básicamente es la dosis de ese efecto que hemos provocado previamente con la intensidad ¿qué quiere decir esto? pues al final esto es lo mismo que cuando tú preparas por ejemplo un bizcocho y selecciona uno de ingredientes nosotros los ingredientes serían el efecto y la cantidad de esos ingredientes sería el volumen de entrenamiento entonces si nosotros seleccionamos mal ingredientes ya partimos de una base de que por muchos ingredientes más que le echemos al bizcocho el bizcocho va a salir penoso entonces al igual pasa al revés si nosotros seleccionamos unos ingredientes que son correctos pero la cantidad no es la correcta no es la óptima estamos elaborando un bizcocho que seguramente esté malo o que no sea lo suficientemente grande para alimentarte o etc entonces por eso mismo aquí establecer tu volumen óptimo es importante porque una vez que tenemos sentada esa intensidad tenemos asegurada que nos estamos llevando ese efecto y ese estímulo en el grupo muscular que queremos esto del volumen de entrenamiento es la dosis de ese efecto por lo tanto al final tenemos que provocar y tenemos que buscar el volumen óptimo adecuado y adaptado a nosotros más o menos por norma general no me gusta dar mucho lo que es pautas generales pero bueno para simplificarlo un poco estaría entre 10 y 20 series por grupo muscular a una intensidad alta ¿vale? RIR 3 o 0 entonces de día 20 series sería lo ideal por grupo muscular pero como digo esto va a depender del grupo muscular y de la persona porque la cantidad de dosis que le damos va a depender también de nuestra capacidad de recuperación hay gente que entrena incluso se va a un extremo de 30 series por grupo muscular ¿vale? y es capaz de recuperarse y se adapta bien por lo tanto ¿por qué modificarlo? entonces por eso mismo dentro de todo este contexto general individualizar al contexto específico ¿vale? porque dependiendo de la recuperación que tenga cada persona dependiendo de su contexto va a verse predispuesta a realizar más volumen de entrenamiento o menos volumen de entrenamiento entonces lo que te recomiendo es que te muevas en torno a 10-20 series por grupo muscular y que vayas testando tú mismo también y encuentres tu volumen óptimo hay un umbral mínimo ¿vale? un umbral mínimo a partir de que si no llegamos que son esas 10 series aproximadamente nosotros esa dosis no es efectiva para crecer pero hay otro umbral máximo en el que es en torno a las 20-25 series que si no excedemos pues ya efectivamente nos va a repercutir a la recuperación y el efecto no va a ser el mismo ¿vale? entonces ojo teniendo claro estos dos umbrales teniendo claro que los debes de individualizar encuentra y muévete en ese rango medio ¿vale? y justamente nos vamos a pasar ya al cuarto error que el cuarto error es bueno uno de mis favoritos porque a mí esto de la selección de ejercicio me encanta y es justamente eso es que no hacemos una buena selección de ejercicio aquí en el cuarto error básicamente tenemos que tener en cuenta que al final los ejercicios van a determinar el estímulo que nos llevamos junto a la intensidad una intensidad alta no basta porque si nosotros nos ponemos a hacer movimiento olímpico como Killian Yer Snatch etcétera ¿qué ocurre? o CrossFit al final ese estímulo no es eficiente para ganar masa muscular entonces optimizar esta selección de ejercicio y seleccionar aquellos que nos permitan que el factor limitante sea ese grupo muscular que queremos trabajar va a ser determinante y aquí me gustaría poner un ejemplo comparemos el peso muerto normal convencional con un peso muerto rumano ¿qué ocurre aquí? que en el peso muerto convencional el estímulo es demasiado grande es decir, tú fallas más por tu capacidad cardiorespiratoria que porque un grupo muscular sea limitante tú al final no haces más repeticiones porque en el peso muerto convencional no puedes hacer más porque cardiovascularmente estás muerto o básicamente te falla una gran cantidad de grupos musculares pero no hay ninguno en específico entonces ¿qué significa? que el estímulo no se lo está llevando uno en especial pero por otro lado con el peso muerto rumano nosotros estamos focalizando nuestra atención en el isquio y nuestro estímulo se lo está llevando el isquio principalmente y el glúteo por lo tanto si fallamos haciendo repeticiones es más probable que fallemos por ese isquio tibial ¿vale? por esa al final por el femolar y por el estímulo que estamos provocando ahí que por todo ese conjunto de grupos musculares así que ten en cuenta esto que ese ratio estímulo fatiga y esa selección de ejercicio es importante pero de todas formas sin extenderme esto lo veremos en futuros vídeos así que ya te digo estate atento a este canal porque esto se desarrollará más adelante y pasamos justamente ya al penúltimo error al quinto error que también un error que lo veo mucho y es hacer lo mismo sesión a sesión aquí al final tenemos que pensar que nuestro cuerpo se adapta nuestro cuerpo es como una especie de goma una goma a la cual tú estiras y es verdad que la goma al final de tanto estirarla y adaptarla a un cierto estiramiento la goma se queda así hasta que después vuelva a su posición inicial en el cuerpo pasa lo mismo lo que pasa es que no vuelva a su posición inicial que mejora entonces que ocurre que con cada estímulo aquí le estamos generando un estímulo por lo tanto el umbral sube y el cuerpo se va adaptando entonces va hacia arriba nosotros generamos con el entrenamiento fatiga y esa fatiga le provoca un estrés al cuerpo de ese estrés se recupera y va a más el cuerpo te pide más para generar un estímulo óptimo entonces que ocurre que mucha gente va al gimnasio y la ves levantando lo mismo año tras año mucha gente va al gimnasio la ves haciendo lo mismo la ves con el mismo físico entonces no están aplicando realmente este error o sea realmente este factor de sobrecarga progresiva que es como se conoce no la están aplicando esa sobrecarga progresiva se basa en que cada semana o cada cierto tiempo tenemos que ir dándole más estímulo al cuerpo tenemos que ir aumentando esa dosis o aumentando ese efecto ya sea aumentando el volumen aumentando la cantidad de repeticiones en un mismo ejercicio para un mismo peso o aumentando ese peso esa carga externa pero tenemos que tener claro que no podemos o intentar no poder hacer lo mismo semana a semana aunque sea una repetición aunque sea algo más pero tenemos que ir un poquito más porque nuestro cuerpo como he dicho se adapta y al final nuestro cuerpo va mejorando y te va a pedir más ya verás como no va a ser lo mismo levantar 20 kilos ahora que dentro de dos semanas porque dentro de dos semanas esos 20 kilos seguramente te pesen mucho menos que esta semana por eso mismo ten esto en cuenta y no cometa este error porque es clave y ya pasando al último error el último error es no hacer ni caso a todo lo anterior ¿vale? este error me gusta mucho porque pasa así y es que el ser humano tiene el don de irse a los extremos el ser humano tiene el don de complicarse la vida ¿verdad? pues eso es lo que pasa que el ser humano tiene el don de justamente hacer y de perderse en los pequeños detalles ¿vale? que si técnica avanzada de entrenamiento que si ahora la suplementación que si el tiempo entre comida que si hago hombro y me va a repercutir al día de mañana y al día de pasado porque el pasado tengo espalda olvidémonos olvidémonos de ello porque ya te digo esto te va a llevar únicamente a perderte en esos pequeños detalles en lugar de coger una autopista que es así de gorda va a coger un camino que te va a dificultar y que tiene muchas curvas y que te va a costar llegar más a ese sitio que es donde quieras llegar y a ese objetivo por lo tanto coge la autopista no seas tonto empieza a hacer lo que te funciona ya y lo que sabes que te va a funcionar y no te pierdas esos pequeños detalles esos pequeños detalles básicamente constituyen el pico de la pirámide ¿vale? si nosotros tenemos una pirámide esos pequeños detalles están aquí ¿vale? esas técnicas avanzadas de entrenamiento ese timing entre comidas etc. está aquí entonces la base es justamente lo que te he explicado ¿vale? come entrena y descansa y ya está ¿vale? cumple todo eso y cumple la base que es lo que te he explicado y ya llegarás arriba ¿vale? pero no intentes llegar arriba y no intentes darle la vuelta a la pirámide porque una pirámide invertida lo que ocurre es que se cae para los lados entonces ten esto claro y nada espero que te haya gustado este vídeo y deja tu manita abajo y suscríbete al canal y prepárate porque ya te digo esta es mi presentación y este es el primer vídeo pero vienen muchos vídeos más adelante que estoy seguro de que te van a encantar y de que te van a marcar un antes y un después en tu entrenamiento así que nada como he dicho mi nombre es Sergio Molina soy licenciado en TAFAT y estoy estudiando ciencias de la actividad física y ayuda a muchas personas por redes sociales así que no te pierdas los futuros vídeos porque estoy seguro de que te van a gustar mucho un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!